¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter con la vuelta de Kawamatsu. Amigos, Kawamatsu está de vuelta, Vegeta base Android 21 y Roshi. Bueno, se va a enfrentar a Wanzabu, esa Videl que ya tuvimos hace... una semana, creo, por ahí. Tuvimos un vídeo de... no, una semana no, menos, creo. Menos, 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 menos. Bueno, Jin, ¿dónde te sentaste con la semana, Jin? ¿Dónde te sentaste? Pues lo dicho, vamos a disfrutar de estos dos y, ojo, porque habrá sorpresa. Este combate será... uy, único. Luego habrá otro, diferente... ¿vale? Ahora lo veréis. Cuando acabe este combate ya lo veréis, ya veremos quién gana. Así que vamos allá. Esta Videl, el viejo caliente, se lo lleva. Vamos a ver. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Videl, que al viejo seguro que le gustas. Ok. Parking, obviamente. Hay que salir de esa presión. ¡P! ¡Woo! ¡Let's go! Buenísima. Buenísima. Ok. Mira lo que tenía... mira lo que tenía el Papu Roshi, ¿eh? Mira lo que tenía el Papu Roshi ahí preparado. Asistencia. ¡Wow! Se le pone el pecho fuerte. Ok. ¿No mata? Ahora sí que mata. ¡No! ¡Toma! Debería de cambiar. Debería de cambiar. Cambia la Videl. Cuidado que se pone fuerte. ¡Ay, Dios! Bueno, está bien. Está bien. Le ha dado guerra, ¿eh? Mira la vida azul que tiene ese Roshi. Ok. Cambia la 21. Ahí está. Level 3. Y se viene la adivinanza, chicos. Se viene la adivinanza. Lo que todos esperamos. Buenísima. Estaba ready. Ok. Vale. Ahí lo tenemos. Señor Wantabu. Wantabu. Ok. Te has agachado en el último momento. Joder, cómo está el Kawamatsu, ¿eh? ¡Ay, shit! Cómo está el señor Kawamatsu. Y el Villita base. El Villita base que lo tiene nuevo. Esperando. Esperando la ocasión. 2H, tremendísimo. Ahí estamos. ¡Ay, Dios! Esto va a doler. Vale. ¡No! Mal refle. Mal refle. De Sparking. ¡Bimba! ¡Chocón! Abajo. Buenísimo. Cómo optimiza, ¿eh? Kawamatsu. ¡Bimba! ¡Bimba! Espectacular. No vayáis. Hay más. Bueno. Mirad lo que tenemos ahora, ¿eh? Mirad lo que tenemos ahora. Avenge versus Kawamatsu. El Nappa más hot, cooler y vegeta baby que hay en los japonés. Así que, bueno, vamos a gozar. Por cierto, subí el otro día un vídeo... Bueno, el otro día no. Ayer. Un vídeo de... Nappa, ¿vale? De Avenge con Nappa. Donde hace cosas muy calientes y muy divertido. Y realmente ese vídeo se ha comido una mierda en visitas. No sé por qué. Bueno, sí. Sí que lo sé, ¿no? Porque el Dragon Ball os está interesando cada vez menos. Y sobre todo cuando hay personajes como Nappa o personajes que no son tan populares en portada, ¿vale? En la miniatura. La gente directamente ni entra a verlos. Y no saben que son una auténtica maravilla de vídeo, ¿no? Pero bueno. Es lo típico. Depende del personaje, la miniatura. Pues tira mucho a que la gente entre o no entre. Level 1. Más manguera. Ahí estamos. Y no te pones de pie. Te reviento la cabeza. ¡Ojito, Avenge! ¡Ojito, Avenge! Lo que acaba de hacer... Ok. Vale. Ahí estamos. Aguamacho enfadado, ¿eh? Le han matado a su vergueta. Le han matado a su vergueta. 50-50. Me como el pastel. ¿Y ahora qué? Toma. ¿Qué te pensabas? ¿Iba por detrás? No, no, no. Mira, mira, mira. Eso. ¿Vale? Vale. Pensaba que le castigaba, que le daba tiempo. Toma. Toma. ¡Tremendo! ¡No! ¡No! ¡Cómo lo ha recuperado! Increíble. Bueno, llega el culero, ¿eh? ¡Ojito al culero! Buena cazada. ¿Qué? ¡Mira a Aguamacho! ¡Dándole al botón! ¡Dándole al botón! ¡Oh, my God! ¡Mira eso! ¡Ay, Dios! No le ha gustado, ¿eh? A Aguamacho. Toma, Kross. ¡Viva! Riyan de nuevo. Y el culer que no ha hecho absolutamente nada. Más allá de morirse. Lo único que ha hecho el culer ha sido morirse. Vamos a ver ese baby. Casi seis barras. Nada. Muy complicado para la bench. Muy difícil. Realmente, Kawamatsu ha pegado un buen... ¡Wow! Ha pegado un level up, ¿eh? Kawamatsu ya era bueno de por sí, joder. Kawamatsu, pero... ¡Hostias! Te sentó bien, ¿eh, amigo? Te sentó bien. Ahí lo tenemos. Fresco, fresco. Chicos, continuamos. ¡Aven! ¡Kawamatsu! ¡Vamos allá! Seguimos. Aven empezó bastante, bastante fresco. ¿Vale? Empezó bastante, bastante fresco. Reventando al Vegeta de Kawamatsu. Pero luego Kawa se antepuso, ¿eh? Se antepuso como un king. Así que vamos a seguir a su GFC. Ok. Ya tenemos el open. ¿Cómo le está pegando a su compañero, eh? Al calvo de Brazier. Vegeta. No le pegues al Nappa, hombre. Cuidado, Avenge. Con los refles. ¡Wow! Un nuevo 5H. Esto duele, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Vale? Ok. No sé si he intentado un reset ahí. Dios, mira el Roshi. Mira el Roshi lo que te hace. Level 3. C. Avenge, amigo. Yo no me lo pienso, ¿eh? Sparking. Sparking. Yo no me lo pensaría. Sparking, Avenge. Sparking. Sparking, Avenge. Se ha dicho que eres Sparking, hermano. Hazme caso. Hazme caso, Avenge. Yo soy buen jugador. Hazme caso. Si me hubieras hecho caso ahora mismo, ese Nappa estaría vivo. Ok. El culero. Vamos a ver hasta dónde llega. ¡Oh, Dios! No lo está dejando hacer nada. Vale. Bueno, ven. Ahí lo tenemos. Sí, 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 sí. Ok. ¡Ipisa! Nada, nada, nada. Que Kawamatsu no se levanta ni una vez cubriéndose. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Level 3. ¡Honore! ¡Honore! ¡Ah, de nuevo! Tercer 50-50 que se come. Lo está matando a 50-50. Dragon Rush. ¿Mata? No. No mata, no mata. Vale. Buen cambio. Hay que cambiar. ¡No! Un level 3. ¡Coño! Un level 3 hubiera sido lo... ¡Oh, Dios! Pero, ¿por qué, Roshi? Roshi, hermano, la mejor asistencia del juego. La mejor asistencia del juego. Es increíble. Es increíble. Ok. Vale, buena. ¡Oh, man! Vámonos. Nada, ni optimiza ni nada, ¿sabes? Te voy a matar. No mata, creo, ¿eh? No. ¡Oh! Tremendo. Ojo, ¿eh? Ojo al culero. Se ha enfadado Avens. Ha dicho, mira, bro. Te va a enterar. Ok. Voy el culer. Pero, claro. La asistencia del asistencia. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡A los dos! ¡Ya! Menos mal que se ha muerto el culer. Iba a decir se ha muerto. Que se ha muerto el culer. Pero bueno, un pixel. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Aven? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? Por piedad. Sí, te ha matado por piedad. Te ha matado por piedad. Chicos, hasta aquí. Ha sido un vídeo divertido, ¿eh? Bastante, bastante divertido. Dejad un buen like si os ha molado. ¿Vale? Apoyad, gente. Apoyad a tope el contenido. Y nos vemos muy pronto. ¡Con más!